Bueno chicos, entonces, a todos ustedes muy muy buenos días, espero el día de hoy les esté yendo muy muy bien. Vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy, como les venía comentando en la primera partecita, vamos a hacer lo que tiene que ver con la explicación, nosotros ya explicamos las teorías evolutivas, explicamos el darwinismo, el neodarwinismo, el amarquismo, que son las tres teorías principales en cuanto se empezó a hablar de evolución. Voy a empezarles a compartir la pantallita. Ahí ya hay mi pantallita, ¿sí? Sí, señora. Listo. Entonces, estábamos hablando de las teorías evolutivas, ¿no? Entonces, recordar un poquito de que la clase pasada yo les dije a ustedes que buscaran ejemplos diferentes a los que les había dado de evolución, ¿sí? Entonces, espero que para el cuiso esos ejemplos ya estén chicos porque los van a necesitar. Entonces, recordar chicos, el amarquismo postula básicamente de que el uso hace al órgano, ¿cierto? Y de que esos órganos se van heredando, ¿listo? Entonces, si yo estimulo un órgano, ese órgano se va a adaptar según la estimulación. Pero entonces, él habla, sí, que las estimulaciones de los órganos vienen siendo dadas a través de las condiciones medioambientales que se tienen como tal, ¿listo? En cambio, Darwin nos dice, no, 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 no es que el uso haga al órgano, ¿sí? Sino que existen variaciones dentro de las especies por un proceso que se llama selección natural. Donde no el más fuerte sobrevive, sino el más adaptado viene siendo el que va a sobrevivir, ¿cierto? Y luego viene el neodarwinismo diciendo, oigo, Darwin tiene toda la razón, ¿sí? Y para poder afirmar esta teoría y que esta teoría deje de ser una teoría y pasa a ser un hecho evolutivo, ¿sí? Unión, ¿sí? Básicamente todo lo que tiene que ver con otras ramas de la biología, como la paleontología, la biogeografía, la anatomía, la embriología, lo molecular, lo químico, lo citológico, ¿sí? Lo genético, todas estas ramas las unió y a partir de esas ramas le dio explicación a lo que en algún momento, a partir de solo observación, pudo descifrar Darwin y pudo determinar Darwin, ¿listo? Entonces, el hecho de la evolución básicamente tiene como unos mecanismos que han demostrado, ¿sí? Porque este se considera ya como un hecho y no como una teoría, ¿cierto? Entonces, básicamente, sí, pues poder observar esto a través de la historia de los organismos es muy difícil porque no poseemos, digamos, ejemplares de pronto de muchos años atrás para poder determinar, digamos, cómo ha sido ese proceso evolutivo. Entonces, para esto, ¿sí? El neodarwinismo y la gente que se está dedicando, pues, a fundamentar y a fortalecer, digamos, esa teoría, básicamente se ha centrado en dos, cuatro, cinco, ¿sí? Aspectos importantes para tener en cuenta, ¿sí? Y poder determinar de que esto que estamos hablando no es una teoría, sino es un hecho. Entonces, lo primero que vamos a tener, ¿sí? Vienen siendo esas pruebas paleontológicas. Entonces, ¿qué son las pruebas paleontológicas, chicos? Vean, básicamente, las pruebas paleontológicas datan de todos los fósiles que se han encontrado, pues, a través del proceso, pues, de la vida que nosotros llevamos acá. Pero, ¿sí?, cuando ellos encuentran esos fósiles, lo que ellos hacen es empezar a compararlo, digamos, con otras especies que encontramos en la actualidad, para empezar a generar como parentescos, como rasgos, digamos, de similaridad, ¿sí? Y así poder, digamos, encontrar, ¿sí?, digamos, cómo ha evolucionado esa especie, ¿sí? Y a qué familia pertenece, o a qué clase, o a qué grupo, ¿cierto?, o a qué orden perteneció o pertenecía a esa determinada especie, teniendo en cuenta las especies que reconocemos y que hemos clasificado en la actualidad, ¿sí? Hay un poquito algo en la teoría de la evolución que se llama la anatomía comparada, ¿sí? Que es anatomía comparada, coger la estructura ósea, ¿sí?, de un organismo que existió hace mucho tiempo, de pronto, el registro fósil, ¿sí? Y, perdón, y compararlo, ¿sí?, con uno que, pues, encontremos en la actualidad. A partir de esta comparación, ¿sí?, que se da a través de la estructura ósea, chicos, no simplemente cuando se encuentra un rasgo de relación se hacen, digamos, lo visual, lo observativo, ¿sí? No simplemente la estructura ósea, sino, pues, a partir de eso ya se empiezan a hacer, digamos, pruebas más específicas que tienen que ver, digamos, con la secuencia de bases nitrogenadas, que tienen que ver, digamos, con las características que se han expresado, ¿cierto?, ya pruebas genéticas que van a terminar como el grado de consanguinidad que se pueden tener entre diferentes especies. Entonces, por ejemplo, nuestro grado de consanguinidad más cercano que tenemos vendrían siendo los chimpancés, ¿listo? Ni los micos, ni los monos, ni los simios, sino los chimpancés, pilas. Porque es que aunque todos ellos sean hominios, ¿sí?, pertenezcan a la clase hominida, al igual que nosotros, o sea, la de simios, por decirlo así, no todos, ¿cierto?, descendemos del mismo pedazo y no todos vendríamos a evolucionar, o sea, todas las especies de simios no evolucionaron. Simplemente la especie que evolucionó para convertirse en lo que en la actualidad conocemos el homo sapiens, ¿cierto?, que somos nosotros, fue el chimpancé. O sea, que usted no viene del mono, ni del mico, ni del orangután, ni nada de eso. Usted viene específicamente más consanguinado y más relacionado con el chimpancé. Obvio, que tiene un grado de relación con todos los hominidos. ¿Por qué? Porque, pues, todos somos como primos muy lejanos, primos apartados. Pero nuestro antecesor inicial, ¿sí?, viene siendo el chimpancés e inicia con el astralopitecos afarensis y ajanensis. No, afarensis y ajanensis, algo así, se me olvida el nombre. Pero nosotros descendimos de los afarensis, ¿sí? En la evolución del hombre, o sea, en la evolución de nosotros, ¿sí?, de la especie homo sapiens. Cuando yo hablo de hombre, me refiero a mujer y hombre, ¿listo? O sea, mi lenguaje, en este caso, es inclusivo cuando hablo de hombres, porque me refiero a la evolución del hombre, no macho, ¿sí?, sino de la especie, digamos, humana en este caso. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hicimos este proceso de evolución, chicos, realmente, hasta la actualidad, no hemos encontrado, digamos, como todas las piezas del rompecabezas, ¿sí? O sea, este rompecabezas de la evolución de nosotros realmente está muy incompleto. Y el rompecabezas de la evolución tiene, digamos, como esos espacios vacíos, esos espacios donde les faltan las fichas, que se llaman eslabones perdidos. Que no sabemos de dónde descendió ni de dónde salió, tampoco hemos encontrado pruebas, no, o sea, no se ha hecho nada. Por ejemplo, ¿sí?, se cree que la especie Homo sapiens no descendió del África, como se dice que, digamos, fue todo el proceso de evolución, sino que la especie Homo sapiens descendió específicamente desde Europa, ¿sí?, porque, pues, son uno de los continentes más antiguos que nosotros conocemos, ¿no? De hecho, ni siquiera sabemos cómo es la evolución verdaderamente de nosotros, ¿sí?, digamos que estamos en esta parte de Sudamérica, puesto que, digamos, todas las investigaciones que se han hecho, ¿sí?, y todo lo que se ha recogido ha sido de países, digamos, desarrollados, ¿sí?, en ese caso, como Europa, ¿sí?, como esa gente europea y demás, que fue pronto al África, ¿sí?, y empezó a evidenciar todos estos cambios. Pero entonces, digamos, aquí, como, pues, este continente no se había descubierto, pero, pues, ya estábamos nosotros, ¿sí?, o sea, nosotros ya lo habíamos descubierto, sino que no lo había descubierto, pues, la sociedad, digamos, de reyes, de clero, en aquella época, ¿sí?, no se sabe cómo llegó vida acá, ¿sí?, o sea, no se sabe cómo nosotros los humanos llegamos a esta parte del continente y cómo fue nuestro proceso evolutivo, ¿sí?, o si es que en algún momento fuimos tan, ¿cómo es que se llaman esos que van de caverna en caverna? ¡Ay, se me olvidó los que caminan mucho! ¿Sedentarios? No, sedentarios es cuando tú te quedas. Nomás. Eso, los nomás. No se sabe si de pronto en alguna época esos nomás alcanzaron a pasar, digamos, a este continente, ¿sí?, y, pues, de ahí empezó a descender, digamos, toda la raza indígena que conocemos, pero realmente no, o sea, no tenemos pruebas de eso, ¿sí?, ¿se cree que nosotros la especie homo sapiens, los humanos, descendemos desde Europa, ¿sí?, o sea, no nos generamos en el África, ¿sí?, sino en el África la última especie de humano como medio desarrollado que alcanzó a estar fue los neardentales, pero es que nosotros alcanzamos a vivir con los neardentales. ¿Sí me hago entender? ¿O no? Sí. Genial. O sea, nosotros vivimos con los neardentales y ustedes no me lo van a creer, nosotros fuimos los que extinguimos a los neardentales, o sea, nosotros matamos todos los neardentales que habían, y de que íbamos siendo la única especie, digamos, humana en este caso, sí, que empieza a tener rasgos humanos sobre la faz de la Tierra, porque nosotros, a medida que aparecíamos, íbamos extinguiendo las otras especies similares o parecidas a nosotros, y la última que extinguimos fue los neardentales, y lo extinguimos fue porque él se enamoró de una homo sapiens y se la robó, ¿sí? Claro, porque como las características de los homo sapiens ya eran unas características mucho más afinadas en aquella época, así porque, digamos, ellos alcanzaban a tener la nariz más grande, la parte de la frente mucho más grande, en cambio, las características del homo sapiens ya empezaban a ser mucho más perfectas, por decirlo de esa manera, mucho más estéticas, ¿sí? Aparte, digamos, que en esa época el homo sapiens ya empezaba a utilizar, digamos, collares, pero entonces, ¿qué collares utilizaba? De pronto, si no sé, mató al tigre, se colgaba un colmillo, o se colgaba los huesos de los animales que cazaban, ¿sí? Como aretes, como collares, como manillas. En cambio, los neardentales no, los neardentales seguían como en esa época de aún viviendo en cavernas. En cambio, los homo sapiens ya empezaban a cargar comida, ¿sí? Y ya empezaban a sentarse en algunos espacios para empezar a cultivar y ya andaban como en grupos más grandes, ¿sí? Y los neardentales, perdón, los neardentales, sí, enterraban los muertos, pero no los enterraban bajo la tierra, sino que les ponían rocas y hojas y cosas encima, ¿sí? Y los tapaban para que, pues, ellos se fueran. En cambio, los homo sapiens, cuando ya llegaron a convivir con los neardentales, porque es que convivieron al mismo tiempo, por un periodo muy largo, ¿sí? Cuando ya llegan a convivir con ellos, los homo sapiens, pues, ya tenían, digamos, comportamientos sociales mucho más avanzados, ¿sí? Y ellos ya, pues, enterraban sus muertos debajo de arena, ¿sí me entiendes? Ya les hacían de pronto una ceremonia de despedida. Y los neardentales al ver eso decían, oiga, pero, pues, o sea, ellos se medio parecen a nosotros, son súper raros. Pero, sí, el neardental que se enamoró de la homo sapiens, hoy nunca se pudieron reproducir, ¿sí? Lo que hicieron fue los homo sapiens, porque ya quedaban también poquitos neardentales, lo que hicieron los homo sapiens fue matarlos y extinguir como tal toda la especie y quedar solo la especie de homo sapiens. O sea, es que desde los inicios de nuestra existencia como especie de homo sapiens, nosotros hemos sido, perdón la palabra, sí, pero hemos sido unos asesinos, unos asesinos porque nosotros desaparecemos todo lo que está a nuestro alrededor. Todo, o sea, naturaleza, animales, comida, o sea, nosotros desaparecemos todos, chicos, ¿sí? O sea, nosotros como especie humana, ¿sí? Porque razonamos de una mala manera y no hemos cuidado, ¿sí? Lo que la vida nos ha regalado, lo que la Tierra nos ha regalado, sino que, y tampoco hemos aprendido a compartir, ¿no? Lo que la Tierra nos ha regalado, entonces la solución más fácil es exterminar lo que nos incomoda en el camino. Y esto en vez de buscarle, pues, otra solución. Entonces, chicos, entonces todo lo que tiene que ver con las pruebas paleontológicas es todo lo que yo les estoy contando, ¿no? Pues hay que recordar, ¿sí? De que Lucy, ¿sí? Que viene siendo como la primera neardental, que creo que se ha encontrado, que se encontró, no sé si estoy mal en la zona del Perú, no sé si me equivoco, creo que se encontró en la zona ya de Machu Picchu del Perú. Sí, no estoy mal. Y ustedes van a decir, oiga, pero es que ella se ahogó en el África y ¿cómo fue a aparecer en el Perú? No sé, no me lo pregunten porque la verdad no lo sé, pero creo, 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 creo que si no estoy mal, ella se encontró en el Perú. Y es, digamos, toda la estructura ósea de la neardental que se considera que fue, digamos, como nuestra primera antecesora para hacer el cambio evolutivo que tenemos en la actualidad. A eso hace referencia, sí, las pruebas paleontológicas. A todos esos registros fósiles, perdón, y a todas esas comparaciones que se han podido hacer y como todos esos mapeos o todos esos recuentos de los procesos evolutivos de cada especie que se han podido generar a través de los registros fósiles, ¿cierto? Demostrando de que todas las especies hemos cambiado en el tiempo y que algunas hemos sido sustituidas por otras mucho más evolucionadas y mucho más adaptadas. Acá nos hablan específicamente de un ejemplo y nos hablan de la evolución del caballo. Entonces, acá dicen que hay series continuas de fósiles que van a probar, digamos, a comprobar ese proceso evolutivo. Entonces, se ha conocido que anteriormente, como tal, el caballito era del tamaño de un perro, ¿listo? Y ese caballito que ustedes ven no era antílope, ¿sí? Si no tenía cuatro dedos en sus patas. Antílope es que solo tenga como un dedo, ¿listo? Que tiene como esa ráborita. Si lo ven acá, en la parte de acá, que simplemente tiene un dedito, a eso se le conoce como antílope, ¿listo? Entonces, antes el caballo no era antílope, era igual al tamaño de un perro y tenía cuatro deditos, ¿cierto? En sus paticas, como tal. Entonces, ahorita, si usted mira un caballo en su estado actual, en su tamaño actual, usted se va a dar cuenta, ¿sí? De que son mucho más altos, ¿cierto? Que la disposición de la cabeza del caballo es mucho, de la cabeza del cuerpo del caballo, viene siendo mucho más alta, ¿cierto? Que su cabeza, como tal, viene siendo más alargada, ¿sí? Que ya no somos antílopes, o sea, en este caso, ahorita en la actualidad somos antílopes, sino que antes poseíamos cuatro dedos, ¿cierto? Que conformaban la estructura que compone las patas de estos animales. Entonces, a medida que se fueron encontrando esos registros fósiles y se fueron tomando evidencia de cada uno, se fueron comparando, ¿sí? En la actualidad con lo que yo les digo, con el que más se asemeja, con el que más compagina, con el que más grave sanguinidad tiene. Entonces, digamos, ustedes se van acá, ¿sí? Y miran las imágenes que se están presentando acá, chicos. Observamos cómo era la cabecita del caballo, ¿ya? Y cómo fue evolucionando. De pronto, no en forma, ¿sí? Porque la forma sigue siendo igual. Miren y verán que la forma y la estructura del esqueleto de la cabeza sigue siendo igual, pero se aumentó en tamaño. En cambio, ahora pasémonos a las patas, en este caso, ¿sí? Miren, acá hay un huesito, miren, uno, dos, tres, cuatro, ¿cierto? Como si formaran cuatro dedos. Acá ya encontramos que ya solo tienen tres dedos, ¿cierto? Pero que como que los dedos se van uniendo, ¿sí? Y van formando un solo dedito más grande. Acá vemos, ¿sí? Que las estructuras de los dedos de acá se van achiquitando, se van desapareciendo. Y aquí encontramos ya un animal con una pata de antílope. O sea, que solo va a tener un dedo. ¿Listo? Entonces, es ver el proceso de evolución del caballo, cómo ha cambiado hasta la actualidad. Acá también, ¿sí? Nos muestran la Archeopteris, es la cuestión. Archeopteris, ¿listo? Entonces, encontramos la Archeopteris. La Archeopteris es un ave, ¿sí? Que tenía dientes de cocodrilo. ¿Listo? Porque recordar, chicos, que las aves y los reptiles son muy, pero muy cercanos, ¿sí? Los dos han evolucionado, digamos. Esas especies de animales se creen que han evolucionado directamente los dinosaurios, ¿sí? Y ellos son como una prueba de que en alguna época existieron dinosaurios sobre la faz de la Tierra, ¿listo? Y que un dinosaurio quedó, ¿sí? Que parte de algunos dinosaurios quedaron, más que todos, en este caso, los de aire, ¿sí? Los del cielo. Espérenme en un segundito, mis niños. Uy, ¿no me escucharon ese pedazo, cierto que no? No, señora. Bueno, entonces, los reptiles, los dinosaurios que, digamos, que pronto en esa época de los meteoritos, sí, que no se alcanzaron como a desaparecer y eso, sí, fueron como más que todos los del aire, ¿sí? Los de arriba, los que volaban, ¿sí? Los que vuelan, los dinosaurios que volaban. Y se cree que desde ahí, o sea, desde esos dinosaurios que desciendan, que volaban, descienden las aves y los reptiles. Y ese que ustedes están viendo acá, que es el Archeorect... El Arche... Arche... Archeopteris. Uy, ese nombre es todo re difícil, lo odio. Archeopteris, desde siempre, o sea, uno es Picaya, que es el que desciende a nosotros, a los mamíferos, ¿sí? Archeopteris es el que desciende a las aves. Hay uno que desciende a los peces y a los anfibios y demás y todos, 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 sin unos nombres fatales, difíciles de pronunciar. Listo. Entonces, este Archeopteris viene siendo una ave primordial con plumas, pero que básicamente ella iba a tener como dientes muy grandes en su pico, muy parecidos, ¿sí? A la boca, en este caso, a los dientes que tienen los cocodrilos, ¿sí? Y iba a poseer garras de rectil. ¿Listo? O sea, que aquí, evidentemente, ella, ¿sí? Es la que abre como ese paso a que desciendan y se diferencien las aves de los reptiles. Pero si ustedes miran la estructura, ¿sí? De los reptiles en anatomía comparada con las aves, van a ver que las estructuras están muy relacionadas, sino que los organismos evolucionaron, digamos, y se apartaron de una manera, digamos, muy abrupta, por decirlo, ¿sí? Porque cuando ya básicamente se separan, ¿sí? Las aves se separan la Archeopteris y empieza como, la Archeopteris empieza su proceso de evolución y empieza como a descender, ¿cierto? De ella bastantes líneas de evolución. Una de esas, ¿sí? Queda siendo, pues, obvio, las aves que conocemos en la actualidad, pero ninguna ave tiene dientes, ¿cierto? Entonces, vendría siendo, digamos, una condición que desaparece en ellas, ¿sí? Ahora, si ustedes se van a los reptiles, ningún reptil tiene plumas, pero a diferencia de plumas, ¿qué tiene, chicos? Que es... No es igual, pero es muy similar, sirve... Escamas. Escamas, ¿cierto? Vamos a tener que van a poseer estructuras diferentes, especializadas en otras cosas. ¿Y por qué ellos tienen escamas? Pero, profe, los peces también tienen escamas. Los peces también tienen escamas, sí, es muy cierto. Pero las escamas que tienen los peces y la que tienen los reptiles son bastante diferentes. Porque, digamos, de hecho, la que tienen los peces, ¿sí? Vienen a tener otra forma, otra estructura y están compuestas de otro químico. En cambio, las que tienen los cocodrilos, ¿sí? Vienen estando compuestas de otra sustancia química, van a ser mucho más grandes y más gruesas y ellos casi no tienden a escamar, ¿sí? Y esas escamas ayudan a que ellos hagan un intercambio ecto... ectoambiental, ¿cómo se llama esta vaina? Bueno, el caso es que las escamas le permiten a ellos de que, como ellos son de sangre fría, hagan como un intercambio de temperatura, ¿sí? En cambio, en este caso, pues, en el caso de los peces, básicamente es como un mecanismo de protección, ¿sí? Y también como intercambio. En cambio, aquí, en este caso de los reptiles, esas escamas permiten como una captación de calor para, como ellos son animales de sangre fría, para poder, digamos, mantener una temperatura media y de pronto no vaya a bajar los niveles de temperatura que ellos tienen que mantener en su cuerpo. ¿Listo? ¿Ustedes han visto que cuando los cocodrilos se salen del agua es muy raro que se muevan? ¿Se ha notado eso? Sí, señora. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que podría hacer eso? ¿Nadie? ¿No saben? ¿No responden? ¿No? Hola, ustedes. Sí, de verdad que nunca hablan, ¿no? Yo no sé si es la hora del día. Pero bueno, tampoco prenden la cámara. Le estoy comiendo maní porque no desayuné y tengo mucha hambre. Perdón. Bueno, entonces, básicamente, son esas las pruebas paleontológicas y, bueno, los reptiles, ¿cuál fue la pregunta que les hice? Ah, que porque se quedan quietos. Porque realmente si ellos llegan a tener algún gasto de energía, en este caso, ese gasto de energía va a producir calor. Sí, porque siempre donde haya como un intercambio de energía o donde haya una producción de energía, como producto de esto, siempre se va a perder energía, pero en forma de calor. ¿Sí? Entonces, estos animales como son de sangre fría y tienen que mantener siendo de sangre fría porque su temperatura no puede cambiar porque dañaría como todos sus procesos bioquímicos internos normales. Entonces, ellos pues no pueden, digamos, tener mucha actividad fuera del agua. ¿Listo? También por la disposición de las piernas, pero también por mantener siempre la temperatura que se tiene. De hecho, ellos se exponen muy poco al sol, ¿sí? Y cuando ya han, digamos, regulado su temperatura y llegado como a lo máximo que pueden soportar, vuelven al agua. ¿Listo? Chicos, ¿les quedó claro esa prueba paleontológica y a qué hace referencia las pruebas paleontológicas o tienen alguna pregunta? Bueno, señora, ¿todo claro? Bueno, entonces, continuemos. Acá, las pruebas biogeográficas. Acá ya sí tiene que ver, chicos, mucho más, digamos, con la distribución de las placas tectónicas, ¿cierto? A través, digamos, también de su propio movimiento. Antes, mucho antes, simplemente existían dos continentes. ¿Cómo se llamaban esos continentes? ¿Alguno sabe? Pangea. Pangea, muy bien. ¿Y el otro? ¿Lo saben? Hay una banda de reggae que se llama Gonguana. ¿Alguna vez la han escuchado? Es súper vieja. ¿Sí les gusta el reggae? Bueno, a los que les gusta el reggae, hay una banda que se llama Gonguana, ¿sí? Así como el continente viejo. Teníamos dos continentes, Pangea y Gonguana. ¿Cuál forman Suramérica y cuáles forman Europa, Asia, África y todos esos continentes del lado de allá, del lado oriental y occidental? ¿Gonguana o Pangea? ¿No recuerdan? Bueno, antes solo habían dos súper continentes, ¿no? Pangea y Gonguana, ¿cierto? A través de algo que se llama... La deriva continental, ¿sí? A través de algo que se llama la deriva continental, hubo un desprendimiento de las placas tectónicas y el haber un desprendimiento de las placas tectónicas que son más conocidos como terremoto y una acomodación de las placas tectónicas, pues hubo una separación de continentes y nacieron pues en la actualidad los continentes que nosotros conocemos, ¿cierto? Gonguana viene a descender todos los continentes, toda la parte continental de oriental y occidental. Y Pangea viene a formar lo que es el nuevo continente, ¿cierto? Que vendría siendo toda la parte de América, ¿no? América Norte, Central y Sudamérica. Entonces, Pangea forma, ¿sí? La parte de América y Gonguana viene a formar esa parte occidental y oriental. ¿Listo? A través de qué? Pues del movimiento de las placas tectónicas en un proceso que se le conoce como la deriva continental en donde pues surge la aparición, ¿cierto? De los continentes que conocemos en la actualidad. Profe, ¿que pueda haber un terremoto que se pare otra vez las placas tectónicas y se pueda volver a formar un continente? Claro que sí, obvio, ¿sí? De hecho, digamos, en una de las zonas que más terremotos existe y digamos que es muy común que los terremotos se den es en Chile. ¿Sabían? No sabían. Sí, yo sí sabía. ¿Por qué sabías? Por todas las noticias. ¿Y por qué está como en una línea en donde es más probable que los terremotos sean? También está Japón y no sé qué tal vez más. Están en una línea, ubicados en una línea. Más que en una línea, están ubicados como sobre una grieta. Sobre una grieta que hay, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la Tierra? Porque pues la Tierra también se acom... O sea, la Tierra, pues, básicamente lo que hace es acomodarse. Y al momento de acomodarse es lo que nosotros conocemos como los terremotos, ¿cierto? Que es el movimiento, pues, de las placas tectónicas que se da. Pero para que ellos, digamos, como que encajen y la Tierra se acomode de una buena... Digamos que la Tierra esté así y un terremoto lo que hace es emparejar, pero al emparejar, pues, desequilibra todo lo que esté, pues, a su alrededor. Bueno, entonces, eso habla, ¿cierto? Básicamente de todo lo que tiene que ver, ¿sí? Con las pruebas que hacen referencia, ¿sí? A la biogeografía donde se ubican las diferentes especies, ¿cierto? Entonces, habla, ¿sí? De que hay organismos de que en regiones son muy parecidas, ¿sí? Y entre, o sea, entre más cerca estén, más parecidos van a ser. Pero que entre más lejos estén, más diferentes van a ser. Por ejemplo, o sea, un ejemplo claro de eso. ¿Los mismos animales que nosotros tenemos acá son los mismos animales que nosotros podemos ver en África? No. ¿Y los animales que nosotros tenemos acá, ellos los ven en África? No. No, ¿cierto? Porque somos regiones bastante apartadas. Aparte de ser apartadas, ¿sí? Somos regiones que manejamos parámetros medioambientales, como decir, entornos, ¿sí? Ecosistémicos que intervienen todo lo que son con los factores bióticos y abióticos que van a determinar los cambios, ¿cierto? Dentro de las mismas especies. En eso, entonces, acá nos habla, ¿sí? De que nos dan el ejemplo de América del Sur. En este caso, pues, nosotros, ¿cierto? Y nos dan el ejemplo de África. Y nos dicen, acá las especies son diferentes, ¿listo? Estos continentes fueron separados hace mucho tiempo, cuando se separa con Guana y Pangea, ¿cierto? Y, pues, se generan como tal los supercontinentes. Hay especies que se relacionan entre sí, ¿sí? Hay especies que son primos lejanos, ¿sí? Que son familiares lejanos, que tienen grados de consanguinidad a través de qué? De las pruebas bioquímicas que se les han realizado. Pero que cuando nosotros los evidenciamos en la actualidad, ¿sí? Nos damos cuenta, básicamente, de que se han modificado tanto algunas de sus estructuras, que son especies que son muy, muy distintas, ¿listo? Entonces, acá nos dicen que la fauna de Australia es diferente a la de todos, a la de todos, de todos, porque es que este fue el primer continente que se separó, ¿sí? Lo que fue Madagascar. ¿Se han visto que el Madagascar, que queda más tirado para la parte de Australia, es en el único lugar donde está el dragón de Komodo? ¿Y se han visto la estructura del dragón de Komodo? ¿Que la estructura del dragón de Komodo viene siendo muy parecida a los de los dinosaurios? ¿Sí saben quién es el dragón de Komodo, no? Sí, señora. Ese animal es re famoso, ¿sí lo han visto, no? ¿Todos no? ¿Le dan la mano? ¿Quién no? A ver. ¿Todos lo han visto? Oigan, no. ¿Vera, nunca lo has visto el dragón de Komodo? No, señora. Ese dragón de Komodo es un reptil, ¿sí? Que básicamente tiene una estructura muy parecida a los dinosaurios como tal. Es un reptil que tiene muchas bacterias en la boca, muchísimas bacterias en la boca. Tienen las bacterias más venenosas y más pudridoras que tú puedas imaginar en la vida. O sea, solo un mordisco a él te mata inmediatamente, pero podrido por dentro, ¿sí? Y lo que ellos hacen, sí, básicamente, es observar los animales. Y como ellos son carroñeros para poder mantener esas bacterias tan pudridoras que tienen en la boca, ellos muerden el animal y se esperan hasta que el animal muera. Si el animal dura dos, tres días, ellos duran dos, tres días viéndolo. Y cuando caiga, pues ya está podrido totalmente por dentro, se lo comen. Y son un reptil inmenso. Y de hecho, digamos, cuando van a esa isla de Madagascar, ha habido mucha gente, mucha gente. Yo he visto ese documental en National Geographic y en Discovery, si no estoy mal. Hay mucha gente que había desaparecido de viva a los dragones de Komodo. O sea, los juventudes se los tragan a las personas. Véanlo y verá. Búsquelo, verá. Y pues para los que no lo han visto, véanlo. Y es una especie que a usted le parece supremamente impresionante que en la actualidad sí sigamos teniendo especies como esas. Hay una especie también que lleva 500 años. ¿Saben cuál es? Ni idea, pero yo creo que es el agua. Muy bien. Es el agua. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Cómo se llama? ¿No? ¿Nadie? ¿Pero si más o menos lo reconoce? Lo han visto que es un mamífero. Es un mamífero del agua. Así como las ballenas y los delfines. Y se parece a una ballena. Inmensa. ¿El qué, profe? ¿El animal que más años lleva sobre la historia de la Tierra? Lleva 500 millones de años existiendo. ¿Esa especie? ¿El megadolón? No. Ese es ese. Sí, es ese. Sí, es ese. El megalodonte. Megalodón. Eso es. Es el tiburón más que va a decir. El gatolón. Pues es que es un tiburón ballena. Es un tiburón ballena. Y por eso es inmenso. Es inmenso, es inmenso ese animal. Pero ese animal es una prueba biogeográfica de la estructura y de los cambios a través de... Biogeográfica, perdón. Es una prueba vidente paleontológica. Sí, porque pues la estructura que él posee y pues la datación de la vida de esa especie, pues ha existido 500 mil millones de años sobre la faz de la Tierra. Imagínense, o sea, ni siquiera... O sea, ellos ya estaban acá cuando nosotros ni habíamos llegado. Y siguen existiendo. En la actualidad lo siguen encontrando. Hay ya muy poquitas especies. Y realmente esas especies tienen una forma de vida muy lejana, ¿sí? A la especie humana. En este caso, a nosotros. Pero hay muy poquitas especies. Listo, chicos. Entonces, ahí nos van a mostrar, digamos, un ejemplo específico de los monos y los marsupiales. Dicen que los monos, ¿cierto? Que vienen a estar ubicados acá en el continente suramericano, ¿sí? Sí, se diferenciaron en diferentes... en los diferentes continentes se diferenciaron, ¿cierto? Y vamos a encontrar diferentes especies de monos, ¿cierto? Vamos a encontrar que el mono tití, que el mono cabecí blanco, ¿sí? No sé, cuántas especies de monos. El mono araña, bueno, muchísimas.